Este domingo 29 de octubre las elecciones regionales se viven a través de Telepacífico gracias a la Alianza Regional de Medios. Noticinco, Telepacífico Noticias y 90 Minutos unidos para que usted conozca de manera oportuna y con el análisis preciso de los nuevos mandatarios que los ciudadanos eligieron en las urnas.